Cuando tú decides cambiarte tu sandalia, para ponerte una zapatilla, tú te estás preparando para una carrera. Y cuando tú te paras, te ponen las zapatillas, tú te paras en una hija para comenzar una carrera. Yo no sé la carrera que tú tienes que comenzar acá para correr, pero yo te estoy diciendo en esta noche, ponte mi zapatilla, porque te voy a llevar a otro lugar. Yo te quiero en el mismo lugar, quiero que comiences a correr, para correr en el espíritu, a correr en el espíritu de Dios. Yo no sé cuál es la carrera tuya, pero yo sé cuál es la carrera que Dios me está llevando. Yo sé cuál es la carrera que Dios me está demorando. Amor, ponte las zapatillas, ponte las zapatillas en el espíritu. Ponte las zapatillas en el espíritu. A ver por qué Dios quiere que me abonga las zapatillas, porque con las ganas que andamos, con los zapatillas, lo que estamos tocando es que tenemos, no podemos tropezar, no podemos caer. Vamos a caminar por un delegado, con los zapatillas tú no puedes caminar por ahí. Porque no te creas que cuando Dios te pone zapatillas, vas a tomar por lo liso, te equivocas, porque vas a pasar por el momento que va a haber mucha piedra. Por eso no te vayas de aquí sin ponerte las zapatillas de Dios. Póngase las zapatillas espirituales. Vas a comenzar una carrera. Primero Dios nos dice, suéltalo, viejo. Primero nos metió en la rueda. No sé para lo que Dios está preparando, Dios. Pero nos metió en la rueda primero. Después el domingo los jóvenes decían, suéltalo, viejo. Si tú tienes los zapatos rotos, suéltatelo. Póntalo, déjalos atrás. Ponte uno nuevo. Tú no sabes la carrera que ellos te van a comenzar. Que tienen que comenzar. Como dijo la madre, esto no es un culto a cualquiera. Hoy es especial esto para darte las zapatillas y comenzar a caminar. Comenzar a correr, a arrancar, para darte la meta. Deja a los viejos, para hacer la meta para que comiencen la carrera nueva. Oh, mi alma que adora Jesús. No perdiga la madre por esa palabra. No perdiga la madre por esa palabra. Que Dios te ha sido utilizando con ese poder, con esa opción. Eso es lo que está buscando Dios. Mujeres que se pongan las zapatillas. Que vengan con fuego aquí a la casa de Dios. Que vengan con la autoridad a la casa de creyéndole a Dios. Que no seas como otra. Que seas diferente. Que te quede en el fuego. Que te quede en el fuego.